Buenos días, señores periodistas. Adelante con las preguntas, por favor. Primera pregunta a cargo de Noely Bracamonte, de Exitosa. Señor presidente, muy buenos días. Bienvenido a la región de Lambayeque. Una problemática que es constantemente y hace más de dos años en nuestra región es el distrito de Pacora y sus caseríos. Que padecen y hasta el momento están consumiendo agua no apta para el consumo humano, agua contaminada con arsénico. Son dos periodos los cuales han venido, entre ellos, su periodo de transición. Sin embargo, hasta la fecha no hay solución. Más de 400 menores de edad están con su organismo, con su sangre contaminada de arsénico y presentan a la fecha problemas de salud. El día de ayer se han hecho nuevos análisis en los cuales hemos podido estar presentes y los límites máximos, superan los límites máximos permisibles entre el 0.17 hasta el 0.20, cuando debería de ser lo máximo que se podría aceptar para que consuman el agua es 0.01. Los límites son demasiado altos. ¿Qué se va a hacer para poder ayudar a esta población, a todos estos niños, tanto de la zona rural y urbana, aquí en Lambayeque, en Pacora? Bueno, no le voy a decir lo que vamos a hacer. Le voy a decir lo que estamos haciendo. La ministra de Vivienda y Saneamiento está en este momento avanzando con un proyecto. Ya hay una planta piloto hecha con tecnología peruana desarrollada en nuestro país que está instalada, está en la etapa final de pruebas en Pacora y empezaría a funcionar la próxima semana, precisamente para evitar lo que usted ha planteado. Esta planta es una planta pequeña que va a permitir limpiar el agua contaminada que sabemos proviene de la contaminación natural de la zona del suelo y todo y lo que va a hacer es con una inversión relativamente pequeña de 120 mil soles limpiar mediante dos tipos de filtros el agua y producir un agua potable totalmente. Esto esperemos que ya esté en función, está en prueba ahora y esperamos que funcione la próxima semana. Más aún, este es un ejemplo, esta es una prueba porque si tenemos el éxito que ya estamos teniendo podemos realmente multiplicar este tipo de plantas porque el problema no solo lo tiene Pacora sino lo tiene en algunas otras ciudades no solo en Lambayeque, sino en otras partes del país. Pero eso no es lo que vamos a hacer es lo que ya está instalada la planta pilota en Pacora terminando las pruebas finales y debe empezar a funcionar la próxima semana. Gracias. Segunda pregunta a cargo de Alicia Tobar de Diario Correo. Buenos días, presidente, ministros, autoridades. Queríamos saber, usted ha sido claro en pedirle calma y tranquilidad y sobre todo prudencia a los candidatos pero ayer el partido fujimorista ha convocado una conferencia de prensa alegando que hay buenas noticias para ellos entonces aparece la sensación de que ellos siguen esperando un cambio en los resultados. Todo esto finalmente cómo termina perjudicando el proceso de transferencia de gobierno y entiendo que eso tiene un plazo también. Solamente una pregunta también para el ministro de Salud, por favor. Queríamos saber cuándo van a llegar las vacunas para las zonas rurales por ejemplo aquí, Incahuasi y Cañaris. Se había anunciado que iban a ser vacunas de AstraZeneca pero hasta la fecha, bueno, no tenemos mayor información del cronograma o cómo se va a iniciar sobre todo ante la amenaza real que significan las variantes. Bien, muchas gracias. Sobre el proceso electoral ya me he pronunciado en varias oportunidades y ha pronunciado también el Consejo de Estado en respetar los resultados finales que una vez que el jurado nacional de elecciones, la máxima autoridad autónoma proclame a quien ha sido el ganador. Y eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, no hay que ni por un lado ni por otro plantear ideas o sugerencias que sean interpretaciones ajenas a lo que debe ser el respeto final a los resultados que va a promulgar el jurado nacional de elecciones. Ese es el punto de vista, yo creo que nuevamente se trata de mantener la calma, la serenidad, esperar que las autoridades de manera autónoma e independiente resuelvan los casos que están pendientes y una vez concluido todo el proceso de revisión y apelaciones, pronuncien su resultado, nos hagan conocer y de ese momento empezaremos. Pero mientras tanto el gobierno ya está preparando el proceso de transmisión de mando, estamos haciendo los informes, teniendo todos los documentos, de tal manera que, como lo he sugerido, una vez que se conozca al nuevo mandatario o mandataria que vamos a tener el 28 de julio, poder desde el primer momento trabajar juntos en esta carrera de postas, en las cuales durante unas semanas tendremos que correr juntos quien salga elegido y quien y yo como quien entregue el mando. Yo le pediría al señor ministro, por favor. Muchas gracias, presidente. Con relación a la pregunta de la periodista, debemos informar que efectivamente una primera indicación que se dio es que la vacuna Pfizer se maneje en la zona donde hay mayor capacidad de cadena de frío, sobre todo las ultracongeladoras y eso está básicamente en las grandes ciudades. Pero hemos recibido la información oficial de Pfizer que en realidad se puede utilizar la vacuna Pfizer por 30 días con una temperatura de 2 a 8 grados, es decir, la temperatura normal que se usa para transportar cualquier otra vacuna. Y justamente estábamos coordinando con el señor gobernador porque no habría ninguna razón en lo inmediato que con las vacunas que estamos enviando, ayer han llegado 66 mil dosis, la próxima semana o en los próximos días va a llegar porque hoy en la noche estamos recibiendo más o menos medio millón adicional y vamos a recibir esa cantidad todas las semanas. Así que con la propia vacuna Pfizer van a poder atender casi de inmediato a estas poblaciones que efectivamente están distantes, pero que fácilmente se puede acceder en determinada cantidad de horas y por el plazo de 30 días la vacuna puede utilizarse. Entonces creo que eso se va a poder resolver fácilmente y nosotros apoyaremos en todo lo que sea necesario. Gracias. Sobre ese tema simplemente quisiera añadir a lo que dice el señor ministro que el gobierno de transición y emergencia funciona en base a evidencia, a datos fidedignos y científicos. Cuando nos anunciaron de que no era posible usar la vacuna Pfizer si no se mantenía a menos 60 grados, algo bastante complicado, se tomó la decisión de privilegiar usar esa vacuna principalmente en los lugares que tenían acceso a ese tipo de condiciones de frío y usar las otras vacunas que requerían una menor exigencia en cuanto a frío en otras regiones. Pero como muy bien ha dicho el señor ministro, la nueva evidencia, nuevas indicaciones que nos da la misma productora de la vacuna y lo que ha pasado en otros lugares nos permite ahora hacer lo que dice el señor ministro y utilizar la vacuna de Pfizer, de la cual dicho sea de paso tenemos ya contratados más de 32 millones de dosis que irán llegando poco a poco. Recuerden, el 17 de noviembre cuando empezó el gobierno de transición y emergencia no teníamos ningún contrato de vacuna firme. Ahora ya tenemos contratos firmes de vacuna para entregarse antes de fin de año por la cantidad de 62 millones de dosis y seguimos negociando. O sea que le dejaremos al próximo gobierno no solamente el número de vacunas para vacunar a toda la población, sino también un proceso en marcha y también la posibilidad de volver a vacunar a algunas personas en caso que sea necesario. Tercera pregunta a cargo de Edinson Rentería de Sol TV. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días, autoridades en general. Voy a ser bien preciso. Quisiera usted como autoridad máxima, quisiera saber cuál es su precisión, su percepción de estas movilizaciones que se están dando tanto de ambos lados, tantos organizaciones políticas y que están en realidad generando más incertidumbre, más caos, más desorden. Y si usted confía próximamente un pronunciamiento de los organismos electorales ya para proclamar oficialmente al nuevo presidente. Una pregunta también adicional con el ministro de Salud. Se ha confirmado ya el segundo caso de la variante India en Arequipa. ¿Se están monitoreando más, se están evaluando si hay más casos en Arequipa y en otras regiones posiblemente? Bien, respecto a la primera pregunta, el gobierno de Transición y Emergencia tiene plena confianza y respeta totalmente a las instituciones autónomas y confía en su labor, que es una labor esforzada y en circunstancias bastante difíciles, como usted lo ha dicho, señor, con presiones de ambos lados. Nosotros tenemos la plena confianza en los resultados y esto ha sido confirmado, como lo he dicho anteriormente, por los observadores electorales internacionales que han seguido de cerca este proceso. Por lo tanto, ahora, en tanto, con respecto a las movilizaciones, en primer lugar, todo peruano y peruana tiene el derecho de expresarse libremente y decir lo que piensa, siempre y cuando esto no ponga en peligro o no ponga en riesgo la institucionalidad democrática. En este caso, las movilizaciones son pacíficas, son realmente algo permitido, pero en estas circunstancias tenemos un problema adicional, que son los problemas de salud, el tema de contagios y aglomeración, y por eso estamos motivando, instando a las dos partes que están en esta contienda a que no estimulen este tipo de movilizaciones. Lo que sí no es aceptable es que, por uno o por otro lado, estén acosando a las personas, yendo a sus viviendas, amenazándolas en redes, eso ya sobrepasa lo que es el debido comportamiento en una democracia, y eso sí es algo que debemos evitar absolutamente y creo que todos debemos rechazar. En este sentido, lo mejor es mantener la calma, confiamos en los resultados electorales y el proceso electoral, y lo que esperaremos es que finalmente se declare a quien salga victorioso. Gracias, presidente. Efectivamente, dentro de los estudios que viene haciendo el Instituto Nacional de Salud a nivel nacional, se ha detectado en el caso de Arequipa, hasta el momento, dos casos de esta variante delta, que originariamente se identificó en la India. Y está comprobado que la mayor cantidad de casos en Arequipa, alrededor del 90% de los casos, es correspondiente a la variante C37, que ahora se le denomina lambda. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Arequipa no es por la variante delta, aunque nos preocupa que esté, y nos preocupa que pueda estar en otras partes del sur o del país, y estamos haciendo el seguimiento correspondiente, se está haciendo el cerco epidemiológico para evitar que se pueda expandir. Pero como hemos visto en otros países muy desarrollados, en el caso de Inglaterra, Estados Unidos, esa variante se transmite tan rápidamente que puede dominar a la larga la presencia en el país. Es la dominante en Inglaterra ahora, y en varios estados de Estados Unidos también. No lo es en el caso peruano, sigue siendo la C37, y en Arequipa también, así como en el resto del sur. Estamos rastreando Moquegua, Tacna, Puno, Cusco. Estamos haciendo lo que hay que hacer, cerco epidemiológico, y estamos preparados para intervenir. En el caso de Arequipa, se ha brindado el apoyo con brigadas de médicos, enfermeras, brigadas de vacunadores, porque estamos ampliando la vacunación, que es la otra forma de protección, más recursos materiales de todo tipo. Pero estamos atentos, y cualquier nueva información se transmitirá con la transparencia que siempre ha tenido el gobierno del presidente Zagasti. Damos por concluida la conferencia de prensa. Agradecemos la presencia del presidente de la República y los señores periodistas.